Y angelito que me acompaña en todo mi camino Ay angelito que nada temo si tú estás conmigo Si me van a atacar me cuida, si hablan mal de mí me cuida Cuando yo declaro la sangre de Cristo nada me derriba Padre bueno, ay que me cuida Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Padre bueno, que me cuida Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Y tengo un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte, él volvió a vivir Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo que me aleje de su amor Padre bueno, que me cuida Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Padre bueno, que me cuida Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Y hay poder En la familia de Cristo Padre bueno, aquí está la obra tuya, Señor R8 Que Dios te bendiga, maestro Alábele a Dios ahí con tu corazón Y tengo un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte, él volvió a vivir Y ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo que me aleje de su amor Padre bueno, que me cuida Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Ay, Padre bueno, que me cuida Ay, cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Padre bueno, que me cuida Ay, cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Amén Amén Señor Le damos gracias Padre Por este momento tan especial Por permitirnos gozarnos en tu presencia Padre Santo Por permitir Tomar ese talento que tú nos regalaste Señor Y levantar nuestro corazón a ti Por medio de nuestras habilidades De nuestras capacidades Padre Santo Porque tú no nos diste las cosas pa' que las escondiéramos Tú nos diste las cosas pa' que las sacáramos a la luz Porque es la única manera en que podemos mostrar tu poder Señor Lo bueno que tú has sido Padre Es entregando lo mejor de nosotros No se trata de ser el mejor No se trata de querer ser el mejor en nuestras fuerzas Sino que tú cada día Nos vayas perfeccionando Y eso va sucediendo a la medida que nosotros Nos disponemos a usar Lo que tú nos has regalado Señor Nuestros dones Nuestros talentos Yo te pido que bendigas el talento Que bendigas el don Señor que le has dado a todos los que estamos aquí en este lugar Me refiero a los que están ahí conectados Porque también están en este lugar Están dentro de la presencia de Dios en este momento Yo te pido Señor que seas tú Quitándoles el velo Padre Santo Tumba ese velo Señor Que les ha hecho pensar Que no son importantes Que no son necesarios dentro de la obra de Dios Para Dios todos somos importantes Para el Padre que nos creó somos valiosos Somos lo mejor Somos lo que Él necesita Él necesita De nosotros, de nuestro obrar De nuestro actuar Yo bendigo Señor la vida De mis compañeros Estos compañeros que han venido Batallando en la música también Y que han recibido tu palabra Señor Para llevar tu poder Y anunciarlo en el mundo entero Yo bendigo al Pastor Wilber Gracias por la vida de ese hombre Que una vez también estuvo en mi vida Con propósito tuyo Señor Permítele a cada uno Señor De los que está conectado ahí Poder ver el propósito Para que fueron creados Que puedan ir tras eso Señor Tras ese propósito Tuyo Perfecto Espíritu de autoridad y dominio propio Levántate Levántate de donde estás Como un acto profético Si estás sentado Señor Tu palabra Tu palabra dice que tú Hay dos juegos Hay dos juegos de cubiertos No pero que no No pero que el vecino No pero que el vecino Tiene aquello No pero es que el vecino Parece más No Fuiste tú Fui yo Lo vil y lo menospreciado Es lo que Dios Usa Donde 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 Deja que él Deja que él fluya en tu vida Los bendigo iglesia Bendigo esta iglesia Porque de aquí va a seguir Manando poder Va a fluir poder Transformador El mundo va a recibir el cambio Y parte de aquí Parte de ti Desde donde esté También parte Lo que Dios quiere hacer Bendiciones para todos Los amo en el amor de Cristo Muchas gracias iglesia